Estamos con Daniel Hernández en el segundo break del día 3 del Main Event. Estaba ahora comentando, mientras jugabas la última mano con el jugador asítico de tu izquierda, parece que hay mucho toma y daca en la mesa, que está movidilla. Sí, he hecho todo un jugador francés muy activo y con jugadores originales, y bueno, la mesa está divertida. La estaba dominando muy bien, y en la última media hora he perdido casi 100.000 puntos, estaba en 3.20 y ahora debo estar en 2.25 más o menos. Una mano muy gorda y una mano mediana, porque la verdad es que me he llevado un montón de botes, en dos botes he perdido mucho. Fue un bote que abro el cutoff, como el 90 o el 100% de los cutoff que abrí, que me llegaban limpios, abro con 6.9 de tréboles, me hace cual el de mi izquierda, el asiático, y foldean los otros, y el flop sale 9.10.j con dos tréboles, con lo cual pincho el 9 y tengo además los dos tréboles. Me parece que nos chequeamos en el... No, yo me chequeo en el flop, me pega él, le hago call, en el river sale un... o sea, en el turn sale un as, él me pega, yo le mini raceo, él me hace call, el river no trae mi tréboles, con lo cual tengo solo la presa de 9, le miro el stack, tiene más de ciento y pico, claro, por un momento pensé empujarle todo, pero le estaba poniendo en nuts, le estaba poniendo en la escalera máxima, le estaba poniendo en king-queen. Me lo pensé, me chequeo, y él me hace lo que él pensaba que era un farol, con J a rey, pero su J a la buena. Y yo foldeo y él enseña pensando que me había faroleado, yo lo dije lo que tenía. Ahí perdí, yo lo había mini raceado a 40, porque ahí perdí 60.000 puntos en esa mano. Y ahora en la última hora antes del break, empuja el cutoff, empuja con 20.000 puntos que le quedaban, porque no había siga grande, que estaba sancionada. ¿Está sancionada? Sí, estaba sancionada, por hablar francés. Les avisaron varias veces y al final les sancionaron. O sea, típico francés ahí. Sí, cabezones de que se avisaron como tres veces que no hablarán francés, pues al final lo sancionaron una órbita. Y empuja 20.000, había 6.000 iniciales de ronda, 26.000 en el pot, metí 20 para conseguir 26, con rey 10. Para mi sorpresa, la ciega pequeña que quedaba por hablar, se empuja a las 70 y pico mil, 80.000 fichas que tenía. Y ahí sí que no me gambleo tanto, foldeo, y llevaba yo dominado a la dama 10 del short stack, con mi rey 10, pero el otro llevaba a dama. Y bueno, así perdí otros 20.000. En esas semanas me fue mucho... Bueno, pues desde luego está siendo una mesa interesante, con mucha acción, seguiremos atentos, a ver si acabamos el día así, en la misma línea con la que se empezó. Yo creo que sí. Bueno, muchas gracias. Venga.